Música 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 ¿Elle no lo esta poniendo asi allá? No se Música Porque esto por un ejemplo Esto es un capacitor, porque aquí hay dos capacitores en uno ¿Ahí hay dos en uno? Sí Uno de 55 faradios ¿Un blanco y negro? No, los dos amarillos son uno Vamos a poner un día a ver ¿Y cómo lo probar? No, con la lavadora, a ver si es como... Los dos amarillos van juntos ¿Ese y ese no puede ir allá? No, porque entonces ya ahora lo va a conectar Si te va a conectar en paralelo, tiene que ser uno y uno Pero si lo va a conectar un solo capacitor Por ejemplo, este de 55 Estos dos son los que van juntos Los dos amarillos van juntos A ver Entonces, amarillo con amarillo Ah, bueno, sí, porque el motor tiene dos amarillos Y para cada uno Cada amarillo para un amarillo Ajá Cada amarillo para un amarillo Y después cada uno para uno Ajá, sí Está funcionando ahí Entonces uno para atrás y otro para adelante Ya Ajá, sí Entonces se pone ahí ahora Para adelante Ok Y por qué allá entonces Viste que intentó subir Arrancar y no arrancó Arrancó Pero ya vimos que no hay problema ni del motor ni de la bobina Ni de esto tampoco Eso debe ser la instalación allá Ya 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 Y luego De esta Ni de esto